bueno vamos con bienes 13 una partidita a ver qué pasa aquí si somos supervivientes jason o qué que pasa que nos toca porque me hace gracia que es un personaje en el lobby y luego te sale siempre otros para que te saca el tuyo cuesta pero bueno vamos a ver qué pasa hoy bueno no soy mi personaje esta casa no me gusta un pelo tío encima está delante el coche está delante el coche tío bueno pues nada vamos a ver si encontramos rápido cosas retardos venga va 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 vamos vamos voy a coger esa arma mapa crees a un arma pero ya tío aquí fuera hay el spray no no hay nada aquí no hay nada aquí vámonos de aquí vámonos de aquí donde estoy no hay nada aquí va a ver si está ahí va a ver si hay algo tío no hay nada aquí no hay nada aquí no hay nada aquí no hay nada aquí va a tirar el coche que vamos a poner ahora estoy entrampeando el coche me parece a ver si se va vamos a ver vamos a ver el de dos tíos voy a por el hacha, no me he puesto la batería la batería no me he puesto trampa me he puesto trampa solo en la gasolina estamos aquí voy a la gasolina de enfrente metamos llaves o algo en algún lado o la gasofa y ya estaría eso no cierran las puertas la casa del coche no cierran las puertas esta gente son más horas voy a llamar a la policía bueno vamos a poner aquí la traspita por si se le ocurría aparecer aquí a jason el malote el descomprimice que guay me la estaca y yo estoy preparado si viene esta musiquilla te la ponen a veces y no sabes si viene jason aquí o no viene para acojonarte un poco pues acaso no están preparados esto se está escondiendo ya jason estoy aquí oh si que está aquí esta motiquita que está aquí me voy por patas a otra casa aquí estamos los dos me sigue la compi he escuchado como también se iba vamos a buscar la casa grande esta por ejemplo vámonos para dentro bueno a ver si lo aguantamos ahí son los tres minutos que faltan ya está aquí para ir a la policía jason malote está rompiendo la puerta el gachón dale duro jason dale estamos aquí dale muy bien toma ahí la compi si señor vaya dispará con la metida ahí aprovechamos para escapar de otra casa nos vamos acercando a la carretera atención que viene de atrás ha hecho un shift me meto dentro ahí lo tengo yujú yujú toma acércate que te voy a dar de verdad de verdad vaya niñazo te he dado si si al igual me da el cuchillo acércate 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 que te voy a poner fino acércate macho a ver si entre se come la trampa venga jason no entras que se ha mirado se ha mirado se ha mirado se habrá ido a esperarnos a la policía a la carretera la principal se ha cagado bueno nada dos minutitos falta donde estoy me queda un trocito todavía voy bajando voy a buscar como han llamado la policía voy a ir yendo para la salida me ha quedado un rato callado me ha quedado aquí super rayado con el jason vamos bien si para abajo vamos avanzando poco a poco vamos acercando al camino principal para donde venga la policía en la siguiente casa no está la gasolina voy a apalancar ahí está ahí sin cerca a esa casa tío aquí estoy cerquita del camino ahí le ha puesto una trampita para jason que le ha puesto antes me parece yo aquí la gasolina tío el coche está muy lejos el coche está lejos ya me merece la pena ir a ponerle a la sofá tío no porque están muy lejos los coches para salir luego falta un minuto mira, más petarditos que se han dejado aquí a ver si me toca esta salida vamos uniendo dos para acá no tardan ven y jason por aquí somos tres ya y a ver si cuatro somos toda la peña aquí ya en esta casita esperando que que pase el día que está aquí jason 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 mirad eso como no me espera ahi jajaja no me escapa a todos prácticamente todos ¿no? todos pobre Jason tío vamos en el siguiente un saludo gente suscríbete vicioso chau chau